Hace ya diez años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Ser río que corre, ser nube que pasa. Sin dejar recuerdos ni rastro ninguno. Es triste, y más triste para el que se siente nube en lo elevado y río en lo profundo. Quisiera ser árbol mejor que ser ave. Quisiera ser leño mejor que ser humo. Y al viaje que cansa prefiero el terruño. La ciudad nativa con sus campanarios. Arcaicos balcones. Portales vetustos y calles estrechas. Como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Vero la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un mudo. Y entonces comprendo que el camino es largo. Que el terreno es brusco. Que la cuesta es ardua y que el paisaje mustio. Señor, ya me he cansado de viajar. Ya siento nostalgia. Ya ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que diga mis penas y triunfos. Y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras. Y acabaré con esta frase de infortunio. He vivido poco. Me he cansado mucho. Gracias.